Música Quiero decirte tantas cosas que no te he dicho mal Cuando yo te tengo cerca no me puedo controlar Es que yo te imagino a solas de mi cama Tocando tu cuerpo, besando tu espalda Te imagino, las olas tú y yo, solitos en mi habitación Te imagino, encima de mi cama, tocando tu cuerpo, besando tu espalda Y te imagino, con rosas en la cama, velas encendidas y un par de champaños Te imagino, nena, solo tocando tu cuerpo, que me tienes sediento Con la gana de hacerme vibrar, poder besarte, eso quiero Hacértelo, no lo niego, y que el momento sea de realidad Situaciones que invaden tu cuerpo y entiendo, nos llena de malos pensamientos Y siento, que la paz son los llaman inventos, sigo esperando atinar este encuentro Ven decirte, que la noche es de los dos, y relájate, seremos solos tú y yo Es que yo te imagino, las olas en mi cama, tocando tu cuerpo, besando tu espalda Te imagino, las olas tú y yo, solitos en mi habitación Te imagino, encima de mi cama, tocando tu cuerpo, besando tu espalda Y te imagino, con rosas en la cama, velas encendidas y un par de champaños A solas tú y yo, una noche de baile, una noche de acción Me tientan tus miras, eso me provoca hacerte el amor A solas tú y yo, a solas tú y yo, una noche de baile, una noche de acción Me tientan tus miras, eso me provoca hacerte el amor Hacerte el amor, con mucha locura, incluidas esas travesuras Y tu cintura, mirar tu hermosura Y en mi habitación, hacerlo oscura Lento, rápido, como tú lo quieras Soy Ronnie Rendón, y tú eres mi fiera Aquí mando yo, aquí mando yo Mío es tu cuerpo, y también tu corazón Ven decícete, que la noche es de los dos Y relájate, seremos solos tú y yo Es que yo te imagino, en las olas de mi cama Tocando tu cuerpo, besando tu espalda Y te imagino, en las olas tú y yo Solitos en mi habitación Me imagino, encima de mi cama Tocando tu cuerpo, besando tu espalda Y te imagino, con rosas en la cama Velas encendidas, y un par de champañas Y esto fue, parre, esencia musical Con sentimientos, junto a Carlos, el de los controles Troles, 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 troles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!